Para mí, un espacio perfecto tiene que tener mi estilo, mi personalidad, mi impronta, porque no me gusta seguir modas ni tendencias. Pienso que los objetos y los muebles que elegimos hablan de lo que somos. Hay tres cuestiones fundamentales. La armonía de los objetos y colores, buscar un elemento disonante, fuera de lo establecido, y lo más importante, un sí rotundo al orden. Ningún espacio es perfecto si no está ordenado. Para lograr calidez y armonía, pienso mi casa como un gran lienzo en blanco, donde me gusta incorporar color y textura a través de los objetos. Por ejemplo, un cuadro, un florero, un libro de decoración. Además, para que un espacio me enamore, tiene que tener brillo, me tiene que impactar a primera vista. Y para lograr eso, tengo mis trucos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!